Cuando te toca el camino largo Hablábamos anteriormente de Hatcock cuando logró conseguir a Raquel después de haber trabajado 14 años Y dice el que parecieron días Y es que la Biblia dice que la gloria posterera será mayor que la primera Y que no se compara con los padecimientos que tenemos Sé que muchos de los que me están escuchando han soñado con grandes glorias Con grandes triunfos Sé que tú que estás allí a través de la radio o quizás a través de las redes Has soñado con algo que parece imposible Pero no creas alcanzar lo imposible de una manera fácil Por favor, si la vida te está complicando todo es porque algo está sucediendo en el mundo espiritual Algo tú estás afectando, algo está pasando más allá Que ha descontrolado por completo el área material y el área física Y por eso es que todo se ha vuelto un descontrol Y sé que hay algunas personas que me están escuchando como que ¿Qué le pasa a este que está diciendo cosas como incoherentes? Pero es que lo espiritual al natural le parece locura, dice la Biblia Pero existe un mundo espiritual y es más real que el mundo natural Están sucediendo muchas cosas por trasbastidores cuando estás pasando por un proceso O cuando estás pasando por una situación difícil Así que por favor no te rindas, no desistas ¡Ánimo! ¡Ánimo! Es momento de mirar hacia el cielo Y olvidarte de tanto padecimiento que quizás te ha querido dañar ¿Sabes qué? A veces las injusticias tienden a cambiar el carácter o el corazón de las personas que son justas O que en un principio comenzaron como buena gente Pero no permitas que terceros dañen tus emociones porque si no ya no serían tuyas Por favor, haz que te pertenezca lo que forma tu esencia Haz que aún forme parte de ti lo que te hace diferente No permitas que terceros cambien lo que está en tu interior El mundo y sus deseos pasarán Pero mi palabra no pasará Mi palabra permanece para siempre por los siglos de los siglos Yo soy tu padre y nunca te he abandonado Cada lágrima la he guardado a través de mi santo espíritu Para que puedas levantarte y jamás volver atrás ¿Recuerdas lo que te dije en Ezequiel? Te haré más duro que los diamantes Más fuertes que las rocas Te haré inquebrantable Quiero que no seas roto con nada y que en un futuro Ya no hayan más altibajos en tu vida Y por eso te forjo en medio de la soledad Por eso te forjo en medio del fuego Para que tu material sea inrompible Para que tu material no pueda ser alterado Para que tu material se mantenga intacto Aún cuando se repitan los procesos del pasado Mantente firme y fiel en la promesa Porque el Señor que es verdadero No tardará en cumplirla Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse No tardará en cumplirla No tardará en cumplirla